¡Hola Leo! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para estos siguientes días. Tengan en cuenta, Leo, que ya pronto voy a estar dando la siguiente fecha para el siguiente chat en vivo, donde voy a estar respondiendo preguntas gratis al azar. Así que, si es que quieren participar, solamente suscríbanse al canal, que ya pronto voy a estar dando la fecha del siguiente chat. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que se conectan en esos momentos siempre. Aquí está la primera carta que sale para ustedes, Leo, y de verdad que no me sorprende, porque recuerden que ustedes representan la energía del arcano mayor número 8, que representa la fuerza, que representa el coraje, y justamente esta carta se llama coraje. Así que, esta carta, Leo, prácticamente los está representando. Para algunos, el morado podría ser su color favorito. Representa también la piedra matista, el contacto con nuestra intuición. En la base se queda, de momento, la carta que dice nueva carrera. Podría ser un nuevo trabajo, incluso también para muchos de ustedes, Leo, el hecho de que finalmente terminen estudios, incluso algunos de ustedes. El hecho de que finalmente tengan este nuevo comienzo que tanto habían estado esperando. Una carta más para Leo, por favor. Wow, ok, salieron dos cartas. Sí, solamente esta se volteó, así que se la vamos a dejar, esta la regreso al mazo. Y en la base se queda la carta que dice autocuidado. Esta carta, Leo, es súper importante. Estamos pasando recientemente por una luna llena este 5 de mayo que acabamos de pasar. Fue luna llena en escorpio. Leo, estamos todavía bajo la energía de Mercurio Retrógrado hasta el 15 de mayo. Así que hay que tener en consideración todas esas energías, Leo, y cuidar de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Leo, hay que tratar de dejar de recordar constantemente el pasado. Creo que ese ha sido un tema para muchísimos, Leo, durante este Mercurio Retrógrado. Que estamos constantemente pensando y repensando y tratando de analizar cada detalle de situaciones que están en el pasado y que ya no deberíamos seguir trayendo a nuestro presente. Para no construir de esa forma nuestro futuro. Así que, Leo, es importante dejar muchas cosas, soltar esos pensamientos que pueden llegar a ser a veces obsesivos. Y es normal porque estamos bajo la energía de Mercurio, pero hay que tratar que no nos ganen. Hay que tratar de deshacernos de esos pensamientos. Aquí está la carta que dice dinámica de relaciones. Las dinámicas en sus relaciones, Leo, están por cambiar. Están por transformarse. Por eso aquí está la energía de esta tremenda mariposa también. Y miren que también tiene el color morado. Así que podría de verdad ser importante para alguien. El chakra del tercer ojo pueden estar teniendo sueños bastante difíciles de recordar. O soñar mucho, descansar poco. Están pasando por una transformación, Leo. Gracias a ese coraje de, digamos, seguir adelante a pesar de los obstáculos. Gracias a ese autocuidado que ustedes tienen con ustedes. Y que tienen que seguir manteniéndolos. Sí, mantengas hidratados. Si tienen la chance de poder tomar un poco de sol, háganlo. Pero está cambiando eso todo en el panorama de la vida de ustedes, Leo. Está cambiando o por cambiar la dinámica en sus relaciones. Así que vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. La primera carta que sale es el arcano mayor del mago. Que nos habla de Libra, que nos habla de Aries también. Y el mago, sobre todo, que nos manifiesta o que nos indica, mejor dicho, de que hay algo importante que está por manifestarse. La carta del seis de espadas, que nos habla de alejarnos de situaciones tóxicas, negativas, que pueden ser mentales, que pueden ser relaciones kármicas. Entonces, cualquier situación kármica o situación dolorosa por la cual ustedes, Leo, hayan estado pasando recientemente, lo van a estar dejando atrás. ¿Sí? Va a haber algún tipo de sanación, va a haber algún tipo de cura en el que ustedes van a sentirse o van a empezar a sentirse mejor con ustedes mismos. Porque esta carta también nos está hablando de movimiento, de viajes. No sé si a alguna distancia vaya a terminar acortándose. Me hablan de viajar sobre mar. Tal vez, no sé si en barco, pero puede ser avión también. Muy bien. La carta del cuatro de espadas y la carta del colgado. Cuando ambas cartas, Leo, simbolizan prácticamente lo mismo. Que nos habla de una pausa en la vida de ustedes que era necesario para que reevalúen sus deseos. Para que reevalúen lo que de verdad ustedes merecen. Lo que ustedes de verdad desean. Y sobre todo, lo que está por manifestarse. Porque recuerden, Leo, que lo que ustedes piensan, lo atraen. ¿Sí? Están viendo la situación desde una perspectiva diferente. Están tomando decisiones mucho más conscientes. Que van de acuerdo a lo que ustedes de verdad, como dije, desean. ¿Sí? Carta del cuatro de espadas. Aquí hay alguien que ha aprendido una lección espiritual. Signos de aire presentes. Géminis, Libra, Acuario, pero Pisces también presente. La carta de la reina de copas. Creo que ustedes están listos para finalmente tener esta unión espiritual con alguien que de verdad los va a... Digamos, Leo, que los va a valorar. La reina de copas es un ser que es extremadamente amoroso. Es una persona que le gusta sanar, que le gusta complacer a los demás. Que es la forma en la que esta persona ama. Y creo que justamente los representa a ustedes, Leo. Sean hombres o mujeres. Creo que ustedes son verdaderamente reina de copas. Ustedes se preocupan por la otra persona. Por cómo hacer felices a los demás. Porque eso es lo que a ustedes les hace felices. Pero también, Leo, es importante el aprender a recibir. No se sientan culpables porque alguien les hace un favor. No se sientan culpables porque alguien les regala algo. O simplemente recibanlo. Porque cuando recibimos, mandamos un mensaje al universo de que estamos listos para recibir incluso muchísimo más. En la base se queda caballero de copas. Caballero, reina de copas. Unión, digamos, de personas que de verdad saben comunicar sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos. La carta del siete de copas. Van a tener más de una oportunidad. Y sobre todo también, Leo, que les va a llegar más de una oportunidad. En la base se está quedando la carta de las espadas. Y recuerden que el siete de copas más que todo nos está hablando de que no se presenta solo una oportunidad para ustedes, Leo. Sino que finalmente se presenta más de una oportunidad. Se presenta el hecho de que ustedes finalmente puedan decidir entre más de una situación. Que puedan decidir entre más de una persona. O simplemente el hecho de que escojan lo que tanto habían estado esperando. Lo que tanto habían estado deseando que finalmente pase. Siete de copas. Creo que ustedes o muchos se van a empezar a sentir como... ¿Cómo se diría? Como si estuvieran un poco abrumados por todo lo que está por pasar. Porque honestamente el cambio que esto puede traer simplemente puede llegar a partir de un mensaje. Es decir, que todo empiece a partir de un mensaje también. Signos de aire presentes nuevamente. Geminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio, Pisces. Así que vamos a ver, Leo. ¿A qué hace referencia? Creo que ese mensaje es lo que puede cambiar la dinámica de las conexiones en las que ustedes pueden estar, Leo. Y la carta del ermitaño. Y en la base se queda la carta del mundo. Que salga el ermitaño, Leo, y luego la carta del mundo nos habla de que finalmente termina esa etapa en la que ha habido algún tipo de separación. En la que ha habido algún tipo de aislamiento. Porque recuerden que el ermitaño es una persona que por más que, digamos, se haya ausentado, ha estado o ha habido algún tipo de trabajo de por medio. Es una persona que ha ganado algún tipo de sabiduría. Puede que haya alguna diferencia de edad marcada entre ustedes y alguien. Leo, tómenlo solo si es que les resuena. Pero finalmente la carta del ermitaño se ha aprendido una lección espiritual, Leo. Todo este tiempo no ha sido en vano. De verdad que no. Y la carta del mundo nos lo indica. Finalmente se acaba ese distanciamiento. Se acorta una distancia. Se llega tal vez a estar frente a frente para algunos. Y la carta del cuatro de bastos. De verdad que bonita lectura, Leo. Espero que esto se pueda llegar a manifestar para muchos, muchos de ustedes. Si es que no es para todos, ¿sí? La carta del diez de bastos. El término de las preocupaciones y el haz de pentáculos. El comienzo de algo completamente estable que llega para quedarse. Miren cómo justamente nos hablan de un término y un comienzo. Como dije, las sincronicidades van a estar ahí, a la vuelta de la esquina. Las mariposas podrían ser importantes. Y este haz de pentáculos. Finalmente los van a tratar de la forma en la que ustedes de verdad merecen, Leo. Como una realeza, digamos. Alguien que de verdad se preocupe. Alguien que de verdad haga el esfuerzo por ustedes. Y muchos que están teniendo muchas responsabilidades últimamente. Déjenme decirles que la ayuda está en camino, ¿sí? Esa ayuda que ustedes necesitan para no sentirse solos, tal vez. Están lidiando con muchas cosas en su mente. Leo, tómense por favor unas par de horas o unas cuantas horas para relajarse. Para descansar, porque siento que tienen mucho en su mente, ¿sí? La primera carta que sale dice protección. Y miren que hay una luna nueva aquí. Me parece que la siguiente luna nueva cae el 19 de mayo y va a ser en Tauro, ¿sí? Dice tú, tus seres amados y tus posiciones están seguras y protegidas por el cielo. Así que están siendo protegidos, Leo. Muy bien. Y toma una decisión. En la carta del 7 de copas, justamente que estábamos diciendo que más de una oportunidad se aparece. Dice, te sientes estancado o indeciso. Escucha tu intuición y toma una decisión, ¿sí? Y aquí hay una respuesta para alguien que dice sí. Y dice, tu intuición es correcta. Toma acción de acuerdo a ella. Así que, Leo, si es que tal vez algunos de ustedes estaban haciéndose una pregunta. Sí, la respuesta es sí. Tal vez esta persona se va a comunicar. Sí, recuerden la carta de las espadas en algún momento. Aquí está el mes de septiembre. Virgo podría ser importante. Enero. Vean el nombre Manuel. Julio también está aquí. Cumpleaños de muchos de ustedes también, Leo. La letra J podría ser importante. Muy bien. Muy bien. Aquí salieron varios signos. Cuatro signos. Sí, está el signo de Pisces, signo de Leo, signo de Acuario y signo de Cáncer. Tómenlo si es que les resuena, por favor, Leo. Aquí salieron varias letras. Algunos podrían ser maestros. ¿Sí? Veo a alguien corrigiendo pruebas como exámenes. Tómenlo solo si es que les resuena. Aquí está la letra W, la letra E, la letra P, la letra B corta o V, la letra R y la letra F. Y miren que acá justamente había salido un gorro de graduados. Y que algunos de verdad sí pueden ser profesores, estudiantes, maestros, estar a punto de graduarse, presentar una tesis. El hecho de haber aprendido una lección. Ojo con eso también. Aquí hay un corazón con una luna, un deseo que se vuelve realidad, un anhelo, Leo, que se vuelve realidad finalmente. Y aquí hay otra estrella. Perdón si dije corazón con una luna. Sí, el corazón con una estrella. Pero puede que la luna vaya a ser importante para ustedes entonces, Leo. La siguiente luna nueva. 19 de mayo, como dije, me parece que es. Corazón con una estrella. Y la estrella es azul. Y el color azul representa el chakra garganta, que justamente nos habla de las espadas. Comunicación. Tal vez el deseo de muchos es que alguien se comunique. Y aquí nuevamente está una estrella de mar. Un deseo que se vuelve realidad. Pisces, acuario, presente. Alguien puede vivir cerca de una playa, al mar, en un país del Caribe, tal vez. O el estar planeando viajar a una playa también. Así que, Leo, tómelo solo si es que en caso les resuene, por favor. Y espero de que toda la lectura haya resonado con ustedes. Porque si es así, recuerden, Leo, ustedes están por ver, por ver cómo se materializa, cómo finalmente cambia una dinámica en las relaciones de ustedes. No solamente eso, sino también que van a tener la chance de que esta carga con la que están, digamos, lidiando en estos momentos, se alivie. Va a llegar algún tipo de ayuda divina para ustedes. Así que, Leo, estén listos. Porque aquí está llegando el comienzo del cambio. El comienzo de esta oportunidad que tanto habían estado esperando. Así que, si la lectura resonó con ustedes, los invito, por favor, a que le den me gusta al video. Y que también se suscriban al canal. Recuerden, Leo, que ya pronto voy a estar dando la fecha de la siguiente o del siguiente chat en vivo. Donde voy a estar respondiendo preguntas gratis al azar. Ya voy a estar viendo cuándo es la fecha. Así que no se olviden de suscribirse al canal para que les pueda llegar la notificación 30 minutos antes de empezar. Así que, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, la única forma es a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo. Y, Leo, simplemente agradecerles, de verdad, a cada uno de ustedes por todo su apoyo, por toda su confianza. De verdad, semana tras semana, muchas gracias, Leo, y nos vemos muy pronto.